¿Tu cabello es oscuro? ¡Acláralo! L'Oreal crea nuevo feria. Click, flash, feria. Mi cabello, yo lo aclaro en una viris cerrar de ojos y al mismo tiempo lo protejo. Feria aclara y da color. Click, flash, feria. ¡Es mágico! ¡Es feria! Mi cabello, súper suave. Brillante como nunca. Nuevo feria de L'Oreal, el primer tratamiento que aclara y da reflejos al cabello oscuro. Es L'Oreal y yo lo valgo. ¡Gracias!